el descaro y la hipocresía de europa y washington no tiene rival recientemente un estudio en españa ha revelado que tanto la unión europea como la casa blanca han saqueado los recursos naturales del mundo dejando a su paso destrucción y el colapso ecológico que mantienen a fauna y flora al borde del colapso este estudio reveló que el 74 por ciento del exceso de extracción de recursos naturales del mundo es responsabilidad de la potencia del norte y de los países de europa incluida inglaterra pues son las naciones que históricamente y por poner su bota en donde les place mantienen los más altos ingresos globales producto de la explotación ambiental los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros y ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande El binomio mortal de Washington y la Unión Europea son los mayores responsables del daño ecológico mundial. Así lo afirma un informe elevado desde la Universidad Autónoma de Barcelona, cuyos datos demuestran que son los responsables de la hecatombe ecológica mundial. El informe señala lo siguiente. Las naciones de ingresos altos son responsables del 74% del exceso de uso de materiales a nivel mundial, impulsado principalmente por Washington, con un 27% de responsabilidad, seguido de los 28 países de ingresos altos de la Unión Europea, con un 25% de compromiso. El informe explica que el impacto del hombre está rebasando los límites planetarios, comprometiendo la tierra y la biodiversidad, promoviendo la contaminación química, los flujos biogeoquímicos y, como ya todos saben, promoviendo el cambio climático. El informe indica, además, que estas naciones tienen que tomar la iniciativa de reducir radicalmente el uso de sus recursos para evitar una mayor degradación, lo que probablemente requerirá enfoques transformadores de post-crecimiento y decrecimiento. El informe establece también que, después del 2017, la economía mundial, encabezada desde luego por la Unión Europea y Washington, ha consumido más de 90.000 millones de toneladas de materiales por año, muy por encima de lo que los ecologistas industriales consideran el límite sostenible. Y explican el impacto del uso excesivo de recursos con un artículo muy preciado en el mundo entero, el iPad. Su consumo y el de artículos similares en la potencia del norte impacta directamente en China, Bolivia, la República Democrática del Congo y otros países más. Se establece que la cadena de suministros mundial afecta al globo en su totalidad, pues aunque algunos países regulen la extracción de elementos primordiales para diferentes fabricaciones, al no estar regulados en otros lugares, se abusa de otros suelos y recursos. Los recursos naturales más explotados son minerales, madera, metales, biomasa y materias primas para la elaboración de combustibles fósiles. Desde 1970 hasta 2017 se extrajeron 2.500 millones de toneladas de recursos naturales en el planeta y los países de rentas altas fueron los que emplearon la mayor parte de estos materiales. Por otra parte, Australia, Canadá, Japón y Arabia Saudita son responsables del 22% del uso excesivo de materiales en el mundo. China ocupa el cuarto lugar con el 15%, mientras que América Latina y el Caribe, África, Medio Oriente y Asia en conjunto, tan solo acumulan el 8%. El informe también señala que dentro del periodo del estudio que va desde 1970 a 2017, 58 países, incluidos India, Indonesia, Pakistán, Nigeria y Bangladesh, se mantuvieron dentro de sus límites de sostenibilidad. Los expertos sostienen que las reducciones que son necesarias para frenar el desastre ambiental que ha creado Occidente, difícilmente pueden lograrse mientras el fin principal es el crecimiento económico de cada uno de los países que encabezan el Estado. Explican además que no existe una tendencia clara que indique que las naciones implicadas desvincularán el crecimiento económico del uso de recursos que agobian al planeta, una realidad que ha llevado hasta ahora al colapso del medio ambiente. Un claro ejemplo de ello es el Producto Interno Bruto de cada nación, que en conjunto está relacionado directamente con el uso de recursos naturales y los elaborados a partir de recursos naturales. El PIB global ha aumentado en los últimos 50 años, dejando en claro que la huella en el planeta no ha parado de crecer. La transición a niveles sostenibles de uso de recursos requerirá la adopción de enfoques transformadores posteriores al crecimiento y el decrecimiento, incluido el abandono del crecimiento del PIB como meta, la reducción de la desigualdad y la organización de la economía en torno a las necesidades humanas, señaló el estudio. Y esto se puede observar en aspectos como la explotación de gas natural licuado a través del método de fracking en Washington, que en muchos países de Europa está prohibido, pero que ahora van a aceptarlo para palear su situación energética, olvidando las energías verdes. Los resultados demuestran que las naciones ricas son las principales responsables del colapso ecológico mundial y, por tanto, tienen una deuda ecológica con el resto del mundo, destacan los especialistas que desarrollaron el informe. El estudio también señala que es probable que el desastre ecológico y las responsabilidades de las naciones mencionadas sean aún mayor, pues, como se ha detallado, parte se desarrolla el informe desde 1970, dejando décadas por fuera de la investigación. Sin embargo, destacan que Washington ha consumido recursos por encima de las 8 toneladas per cápita al año desde al menos 1870 y aumentó rápidamente a mediados del siglo XX, más del doble de 13 toneladas per cápita en 1932 a 29 toneladas per cápita en 1970, debido en gran parte a la construcción de infraestructura. De hecho, la Casa Blanca es la responsable del 40% de las emisiones de CO2 del mundo, una cuenta que está documentada desde 1850 y, comparativamente, China se encuentra dentro de los límites justos establecidos mundialmente. Paradójico, ¿no? Es justo pensar, entonces, que la debacle ambiental, después de todo, está relacionada con la bota de Washington, que, donde sea que ponga el pie, termina trasgrediendo no sólo las políticas, las sociedades y las libertades, sino que ha comprometido, en conjunto con Europa, el futuro de las generaciones venideras. Las energías verdes que tanto exige y de las que tanto habla la Unión Europea, deberían ser la prioridad de esta parte del mundo, que ha socavado los ecosistemas desde hace cientos de años, con las explotaciones de recursos naturales en diversas partes del mundo. La responsabilidad por el bienestar del planeta, aunque debe correr por cuenta de cada país del mundo, también debe contar con el compromiso de las naciones más prósperas, pues estas son las que, según el mismo estudio, acá reseñado, han desestabilizado el ecosistema global. Pero así están las cosas, y tal como se titula este informe, el binomio mortal de Washington y la Unión Europea, son los mayores responsables del daño ecológico mundial, quienes siguen dejando una huella ecológica catastrófica, con el fin de preservar su estatus quo como potencias del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Scam, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.